Este martes usuarios de distintas partes del mundo reportaron la caída de WhatsApp. WhatsApp indicaron que las fallas en la aplicación comenzaron alrededor de las 12 y 15 del mediodía. De acuerdo a Down Detector, los problemas se registran en diferentes partes del mundo. México, Brasil, EU y varios países europeos son de los más afectados. La aplicación WhatsApp registró este mediodía fallas para enviar y recibir mensajes.